525.600 minutos 525.000 horas de paz 525.600 minutos ¿Cómo se mide un año más? En días, en noches, en tardes, en desayunos Pulgadas, furor, en risa, un placer En 525.600 minutos ¿Cómo mides un año de ser? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Viva el amor Tiempo de amor Tiempos de amor 525,600 minutos 525,000 planos que hagas ver 525,600 minutos 625,000 planos que hagas ver 525,000 planos que hagas ver 525,000 planos que hagas ver 626,000 planos que hagas ver 675,000 planos que hagas ver Gracias.